Como Como me pides que tú y yo Vivamos este triste adiós Como me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volvete a mirar Solo con verte pasar Me estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Amor tan solo una vez más Como me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Si con volvete a mirar Solo con verte pasar Me estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Amor tan solo una vez más Como me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!